Si yo encontrara un alma como la vida, cuántas cosas secretas le contaría. Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Cuando me vayas, sé que por mí llorarás. ¿De veras Sebastián te dijo que el abuelo quiere que te despidas antes de irnos? ¿Piensas que te diría una cosa por otra? No, no, claro que no. Dime, ¿te disgusta que tu abuelo me llene de consideraciones? No, por el contrario, es maravilloso. La cena que mi viejo nos dio anoche y ahora... y ahora que vayamos a saludarlo antes de salir de viaje, pues... pues es estupendo, Chelo. Tú querías eso, ¿no es así? ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, mira, tal vez no me explique bien. Con la noche que pasé y con lo poco que he dormido... no sé, mis reflejos aún no están en orden que digamos. Quise decir que en un principio... nos quisimos casar contra la voluntad del abuelo. Y ahora es él el que está cediendo. Y me encanta que se muestre contigo cariñoso. Cariñoso hasta el punto de considerarte como de la familia. Es fantástico, Chelo. ¿Vas a ir al banco? Al banco. Sí, me dijiste que irías a cambiar el cheque. Ah, sí, sí, claro. Sí. Bueno, los bancos cierran a la una y media. Tengo tiempo todavía. Tú estás lista, ¿no es así? Siempre estoy lista. Bueno, entonces no pierdas tiempo. Vas a la casa grande, le agradeces al abuelo sus atenciones... y yo mientras tanto me baño. Y voy al banco. Ah. Y no le vayas a contar al abuelo lo que me pasó anoche. Porque de tan increíble... no va a creer que sea verdad. ¿No? Adiós. Adiós. A ver. Levántate. Quiero verte de pie. ¿Ve? Ay, Jesús. Gracias. 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 Don Félix la está esperando. Gracias. Bienvenida a tu casa, hija. Gracias, don Félix. Voy a tomar un poco de té. ¿Me acompañas? Si usted quiere. Sebastián. Sí, señor. Ven. Siéntate aquí, cerca de mí, por favor. Ahora, dame tu mano. Sí, señor. Qué mano tan delicada. Denuncia finura y clase. No hay que tener ojos para saber que... que tu piel es blanquísima y transparente. Es así, ¿verdad? Sí. Dime una cosa. ¿Eres feliz? Bueno, le estoy preguntando a una novia recién casada. Debe ser muy impropia mi pregunta cuando no me respondes. Sí. Soy feliz. ¿Puedo tocar tu cara? ¿Me dejas sentir tu rostro? Sí, señor. Te ruego que entiendas. Mis ojos son la piel de mis dedos. Hace años, cuando perdí la vista, mis manos eran cosas que chocaban contra otras cosas. Con mi ansia de vivir logré educar mis manos. Enseñarlas. Eres bella. Eres muy hermosa, Consuelo. Gracias, señor. Estoy seguro de que la delicadeza de tus facciones y la sutileza de tu piel, vaya, tu belleza física, no puede sino corresponder también a una belleza de alma. Vas a tener que disculparme, Consuelo. ¿Disculparlo? ¿Por qué, don Félix? Me hice sin conocerte ideas sobre ti. ¿Ideas? Sí, ideas que deben estar muy, muy lejos de la realidad. Es que no, no, no lo comprendo. Yo me ponía a tu boda con Fernando. Sí, ya lo sé. Pero creo que Fernando es un muchacho con suerte. Dime una cosa. ¿Estás enamorada de él? ¿Amas realmente a Fernando? ¿Te casaste con mi nieto solo por amor? Bueno, cuando lo conocí no sabía que él fuese su nieto. Además, él podrá decirle que... que no hice otra cosa más que rechazarlo... hasta... hasta que cautivó tu corazón. ¿Es eso lo que ibas a decir? ¿Esa es la verdad? Bien, pues, si es así, que Dios te bendiga... porque a partir de hoy... serás la hija que una vez perdí. Le agradezco mucho sus buenos deseos hacia mí, don Félix. Los tengo, ciertamente, pero también espero ser correspondido. ¿Se van de viaje hoy mismo, como lo tenían planeado? Sí, don Félix. Fernando pasará después a despedirse de usted. Bueno, pues que tengan un muy feliz viaje. Es cuanto les deseo a los dos. Gracias. Bueno, voy a preparar mi equipaje. Hasta pronto, don Félix. Hasta siempre, hija, hasta siempre. Fracasaste conmigo, Soledad. Esto es sólo el principio. Déjame decirte una cosa, Fernando. Me siento muy feliz. ¿De veras? Estuve con tu abuelo. Me dio un beso, su bendición. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, reconoció que estuvo equivocado al oponerse a nuestra boda. Pero ya cambió. Ahora me va a tratar como si fuera de su misma sangre. ¿No te alegra? Bueno, mi abuelo fue siempre un sentimental. Bueno, ya tengo mi maleta hecha. Llevo poco porque espero que donde vayamos me compres muchas cosas. ¿No es así, mi amor? Ay, Fernando, te estoy hablando. ¿Pero no me escuchas? ¿Qué te pasa? Chelo. Debo decírtelo. No puedo ocultarlo. ¿No puedes ocultar qué? Pues lo que me está pasando. Parece cosa del demonio. No te entiendo. Claro. ¿Qué te pasó ahora? A ver. Tenemos que decir adiós a nuestro viaje de luna de miel. ¿Qué? Cuando salí del banco me robaron todo el dinero. Si yo encontrara un alma como la... ...más intensos. Se encuentra en un solo lugar. Canal de telenovelas. ¿Dijiste que te robaron todo el dinero? Todo. Pero si era una cifra muy alta el cheque que te dio don Félix. Sí, pues sí, era muy alta. Me dieron dos fajos. Uno lo cambié a dólares y ambos los puse en diferentes bolsillos. No, eso no es verdad. Me estás contando ese cuento por lo que te pasó anoche con la policía, ¿eh? Es la verdad, Chelo. Por eso te digo que algo extraño y misterioso está sucediendo conmigo. Anoche, mi noche de bodas, la policía se equivoca conmigo y me tiene encerrado hasta el amanecer. Y ahora cuando cambio el cheque para salir de viaje... Pero... Dios mío. No, no lo creo. Ah, Chelo. Chelo, te lo estoy diciendo, mi amor. Pero ¿cómo es posible que a una persona le pasen tantas cosas en 24 horas de un mismo día? Y nada menos que el día de mi boda. Pues no sé, será algún maleficio. ¿Pero qué maleficio? Ni que nada. Yo no creo en tonterías, solo en realidades, ¿entiendes? Pues la realidad es que tengo mala suerte. O la tienes tú por haberte casado conmigo. Fernando, ese cheque es todo el dinero del cual disponemos. Disponíamos. ¿Que no vamos a salir en viaje de luna de miel? ¿Pero cómo, mi amor? ¿Pero cómo que cómo? Pues no sé. ¿Me dejas sola aquí el día de mi boda? ¿Pero y ahora que termino mi equipaje que no vamos de viaje? Mi amor, créeme que lo siento con todo el alma, pero ¿qué puedo hacer? Es que no sé, algo. Pues, ¿por ejemplo qué? ¿Qué quieres que haga? Y a ver a tu abuelo, explicarle lo que te pasó, Fernando, para que te dé dinero. No, no, yo no soy capaz de eso. ¿Por qué? Pues porque me moriría de vergüenza delante del abuelo. Era una cantidad muy grande, tú lo sabes. No me atrevo, no me atrevo. ¿Pero qué clase de boda es mi boda? Sin invitados, sin recepción, sin nada de nada. Pero y para colmo, sin viaje. ¿Y cómo voy a pasar mi luna de miel a ver? Aquí, encerrado en esta casa de huéspedes. Mi amor, mi amor, yo creí que esta casa te gustaba. Me dijiste que esta era una casa linda. Y no es de huéspedes. Es para ti, únicamente para ti. Es el refugio de nuestro amor. Es que solamente a un estúpido como tú le pasan las cosas que te pasan. Sí, tienes razón, Chelo. Mucha razón. Soy un estúpido, perdóname. Pero es que me hiciste concebir ilusiones, Fernando. Que íbamos a ir primero a Acapulco, después a Cancún, después a los Estados Unidos y de ahí a Europa para que conociéramos París. Sí, es verdad. Hablamos de hacer todo eso. Y también de comprarme lo último de moda para lucirlo. No en beneficio de otras mujeres, sino para mí, para mi gusto, para mi placer. Hablamos de eso, ¿no es así? Sí, sí, Chelo, sí. Y no sabes cómo me hace sufrir el remordimiento. Pero no puedo luchar contra eso, ¿no? Puedo luchar contra esto que parece como la adversidad. Hasta pensé que... ¿Qué? Que alguien sabía que yo iba a cobrar esa gran cantidad de dinero. Y que preparó el atraco para despojarme de todo. Pero solamente tú lo sabías. ¿Entonces habré sido yo la que contrató a los ladrones? No, mi amor, perdóname. ¡No, déjame! ¿Cómo le digo ahora, don Félix, que ya no hay viaje de bodas? Porque tú te dejaste quitar el dinero. Mi amor, mi amor, me amenazaron. Es que tú me hubieras preferido muerto. ¿Y ella? ¿Cómo se va a reír de mí? ¿Ella? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a ser, Soledad? ¿Se va a molir del gusto cuando sepa que no hay viaje de luna de miel? ¿Que mi matrimonio comienza con un fracaso? Pero, mi vida... Mi vida, piensa lo que esto me hace sufrir. Piensa que yo quería poner el mundo a tus pies como si fueras una reina. Ten paciencia, sé comprensiva. Es mala suerte. Chelo, Chelo, dentro de esta mala suerte tenemos esta casa. Esta casa que es nuestro hogar, es mi trabajo. Tal vez, si nos dedicamos a ahorrar bastante, podamos... ¿Podamos qué? No sé, reunir algún dinero de aquí a un año. ¿De aquí a un año? Bueno, no estaría mal, Chelo. Podríamos ir los dos a Acapulco a pasar las vacaciones. O los tres... ¿Qué tres? Bueno, pues tú y yo, y es posible que dentro de un año tengamos un bebé. ¡Pero tú estás loco! ¿Yo? ¡Completamente loco! Pero es que soy demasiado joven para echarme a perder teniendo hijos. ¡No quiero hijos! ¡No quiero! Sí, claro, sí, mi vida, pero tranquilízate. ¡Pero es que déjame! ¡No, no quiero tranquilizarme! ¡No quiero tranquilízate, por favor! Yo no tengo vocación para ser ama de casa. No me casé para planchar pantalones ni para preparar biberones de niños porque odio a los niños. Los aborrezco, no me gustan. ¿Me hablaste de que tu herencia eran como de 50 millones de pesos? ¿Sí o no? Pues, bueno, pienso que de aquí a unos cuantos años se habrán crecido esos millones. Pero mi abuelo es un hombre muy sano. Piensa que no heredaré hasta que no se muera. Entonces, ve, pídele un anticipo a cuenta de lo que te va a heredar. Ya te dije que me da vergüenza. Le he pedido tantos anticipos que no me atrevo. Pero, tal vez si tú se lo pidieras sería diferente. A lo mejor a ti no se atreve a negártelo. ¿Qué te parece la idea, mi amor? Piénsalo. Mi abuelo podría complacerte. Si yo encontrara un alma como la... Chisfuentes. Es curioso. Ese es el verdadero nombre de Artemio Reyes. A quien Dios se ha puesto de nuevo en mi camino. Jesús es hermano de Chelo. Soledad, ¿se da usted cuenta de qué manera tan humana nos acerque el destino a usted y a mí? ¿Puede ser todo eso simplemente casualidad? Meche. Señor. ¿Qué hace aquí esta maleta? Es de la señora Cintia. De la señora Cintia. ¿Y por qué está aquí? No lo sé. Ella la puso. Creo que se va a ir. ¿Te dijo a dónde? No, señor. Pero supongo que se irá con... ¿Qué supones? Que se irá a vivir con su esposo. Con el señor Martín. Lleva esta maleta a mi estudio, por favor. Es que la señora Cintia me pidió que la trajera. Yo sé. Lleva esta maleta a mi estudio, por favor. Sí, señor. Gracias. Ya está ahí, señor. Gracias. Para servirle. Meche. Señor. ¿Llamó alguien por teléfono? No, señor. ¿Y la señora Cintia hizo alguna llamada? No, señor. Eso es todo. ¿Llevas de la maleta a mi coche? No, señora. El señor Jesús me mandó llevarla a su estudio. ¿Por qué lo hizo? Cintia, se habría ido sin decirme adiós. Sí. Eso supuse. Y por lo mismo ordené traer aquí su maleta. Pero no hay razón para... Sí, sí la hay. Teníamos una conversación. La iniciamos aquí mismo. Cuando llegó esa persona tan querida para mí. ¿Recuerda? Sí. Y por esa razón no pudimos terminarla. Ninguna conversación arreglará nada. Como le dije, todo pasó por culpa mía. No, no es cierto. Claro que sí. Yo provoqué lo que ha traído todo este caos. Me nació sin maldad darle un beso de agradecimiento y... Daisy pensó las cosas de otro modo. No. Daisy pensó las cosas como son. Usted habló de culpas. No hay culpa, Cintia. Ni usted ni yo cometimos falta o delito que nos inculpe. No se sienta culpable de haber dicho lo que dijo cuando yo vivía amarrado a aquella silla de ruedas. Usted amaba al hombre con el cual se casó. Y por lo tanto no tuvo la culpa... ...de que yo me enamorara de un imposible. Ni la tiene ahora. Porque sigo enamorado... ...del mismo imposible. Si eso es todo lo que nos quedaba por hablar. No. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Aún ama usted a Martín? Su pregunta no tiene ningún sentido. Porque... ...fuera cual fuera la respuesta... ...todo quedaría igual. Solo si aún lo ama. ¿Y si así no fuera? Si así no fuera... ...yo esperaré. ¿Esperar qué? Que ambos... ...un día seamos libres. ¿Libres? Sí, eso fue lo que dije. Pero no entiendo. Es que Daisy... ...ya no significa nada para usted. Mucho. Más de lo que usted imagina. Entonces... ...¿qué es lo que piensa esperar? ¿Daisy va a separarse de mí? No. Daisy no. La conozco tanto como si fuéramos hermanas. Jamás se va a separar de usted. Yo sé cuánto lo ama. Lo ama con un amor hermoso y sublime... ...que llena toda su existencia. Lo ama con un amor muy hermoso. No haga caso de sus reacciones de niña... ...ni de su fingida indiferencia. Si Daisy le dijera que ella no lo quiere... ...y que desea irse... ...tampoco le crea. Usted, Jesús... ...es la vida para ella. Usted es el amor... ...el cariño... ...la devoción. Si a usted le faltara... ...ella moriría. Sí, tía. Hágame caso. Usted y yo... ...nos equivocamos de camino. Y por eso llegamos tarde... ...o a destiempo... ...a donde... ...habría sido... ...hermoso llegar. Cintia. Usted va a separarse de Martín. Sí, Jesús. Martín y yo... ...somos el ejemplo... ...del más lamentable fracaso. Nadie debería casarse... ...sin antes poner a prueba su amor... ...para saber... ...si realmente es amor o... ...o algo parecido... ...que pronto se desvanece. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Cintia, escúchame. A veces... ...pienso... ...que sólo... ...debían casarse... ...los que se aman realmente. Martín no me ama. Por eso se fue... ...cuando debió quedarse... ...y hacerle frente a la situación... ...que de pronto se planteó. Sí, pero esa situación... ...no se torture, Jesús. Mejor dicho... ...no nos torturemos... ...por lo que no puede ser. Pero cómo puede hablar así... ...de algo que significa tanto. Las mujeres... ...por lo general cuando... ...llegan los momentos... ...más decisivos... ...más decisivos... ...o difíciles... ...tanto... ...en lo moral... ...como en el físico... ...sacan fuerzas de flaqueza. Lo sabía. Yo sólo sé... ...que no debe irse. Es lo mejor que puedo hacer. Daisy va a volver en cualquier momento. Sólo podrá soportar la ausencia... ...que se ha impuesto... ...unos pocos días. Por favor, Cynthia... ...se lo suplico. Es que no se da cuenta de la realidad. La realidad se llama... ...Daisy. ¿Usted va a vivir sola... ...si es que se va? No será la primera mujer... ...que se vea... ...forzada... ...a comenzar de nuevo. ¿Comenzar de nuevo? Significa eso... ...que cuando las vidas de Martín... ...y la suya... ...estén ya separadas... ...usted... Le aseguro... ...que no soy ningún ser excepcional. La prueba está... ...en la tontería que cometí. Al aceptar el matrimonio... ...con un hombre que... ...no podía hacerme feliz... ...ni yo a él. Dicen que las posibilidades de equivocarse... ...son menores la segunda vez. Eso quiere decir... ...que volverá a casarse... ...en cuanto haya obtenido la libertad. Todos, Jesús... ...hombres y mujeres... ...necesitamos amar... ...y ser amados. Pero usted... ...no puede esperar. Cada respiro... ...cada latido del corazón... ...es una espera. Si llega el siguiente... ...es la vida. Si no... ...es el fin. Se lo suplico... ...no vuelva a enamorarse de nadie... ...sólo espere. Si yo pudiera decirle... ...hagamos una cosa, Jesús. Hagamos... ...de este imposible... ...algo así como... ...un recuerdo bello... ...un poema... ...que de cuando en cuando se repite... ...o como una canción... ...que alguna vez... ...fluya a los labios. Sin que yo se lo suplico... ...no se vaya. ¿Para qué me voy a quedar? ¿Para sufrir aún más? ¿Para echar... ...cada día... ...una gota más de hiel... ...a la herida? Eso es lo que usted quiere que haga. Responda. Verme... ...llorar mi fracaso... ...le proporciona felicidad. Si yo encontrara un alma... ...entonces... ...adiós, Jesús. Cintia. No pronuncie más mi nombre. Vaya a casa de Margarita. Estoy segura de que Daisy... ...lo está esperando. Si no lo hace... ...va a sufrir mucho. Beche... ...por favor lleva mis maletas al coche. ¿Verdad que es un descanso... ...cuando se duermen los dos? Ojalá que sea por más de... ...cinco minutos. ¿Te has quedado muy seria? ¿Yo? ¿Estás pensando algo importante... ...o ya lo tienes todo pensado? ¿A qué te refieres? Bueno... ...por ejemplo... ...si ya tomaste la decisión... ...de quedarte aquí. Es que lo sigues dudando. Claro. Bueno, pues si tan poca seriedad... ...te inspiran mis decisiones... ...dime qué es lo que debo hacer... ...para convencerte. Ehm... ...a ver, párate. ¿Qué? ¿Qué te pares? Que te pongas de pie. No te va a servir nada. Oye, ¿de qué hablas? Es que fíjate, somos distintas. No tenemos la misma talla. ¿Y eso qué? Que no puedo prestarte nada mío. Ni mi pijama, ni camisa de dormir. Y ni hablar de vestidos. ¿Vestidos? Es que se supone... ...que cuando uno abandona su casa... ...pues no va a comprar a la tienda... ...ni de visita. Sino que se va. ¿Me explico? Bueno, sí, pero ¿y qué? Pues que se supone... ...que uno se va con su maleta. Con sus cosas, con sus pertenencias. Pero tú... ¿Yo qué? Que te viniste aquí con lo opuesto... ...como quien va al cine. La verdad es que nunca he visto a nadie... ...que haga su mudanza así. Sí, es verdad. Y dime... ...¿qué te vas a poner esta noche? A ver... ...¿y con qué te vas a cambiar mañana? Me pondré mi ropa. ¿Y cuándo piensas ir a buscarla? Ahora mismo. En este justo y preciso momento. Estaré aquí en una hora más o menos. ¿A dónde va a ir? ¿A qué sitio? ¿A qué lugar? Pues alquilaré un estudio amueblado. Es que es absurdo. Esta es su casa. Esta... ...esta jamás fue mi casa. Nunca me sentí... ...tan insegura como aquí. Esta casa... ...como casi todo lo que hasta hoy fue mi vida... ...sólo representó sin serlo... ...otra de las locuras de Martín. Ni un ladrillo de esta casa fue mío. Todo fue de su febril imaginación... ...y de los bancos. Esta casa es suya, Jesús. Usted la pagó. No. Con permiso. Sí, Meche, adelante. Aquí están sus llaves. Espera, falta algo. ¿Quieres dejar esto también, por favor? Sí, señora. Ahora sí me voy, Jesús. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Nada. ¿Y cuándo Martín se presenta a buscarla? Martín. No, Jesús. Martín siente que yo significo para él... ...algo así como uno más de sus fracasos. No vendrá. Y cuando lo haga será por su hermana, no por mí. Adiós, Jesús. Adiós. Es lo mejor. Nunca se debe olvidar a medias. Cuando la vida nos obliga... ...a enmendar un error... ...debe ser... ...de principio a fin. Y entonces... ...el trabajo que teníamos que hacer juntos... ...la nueva novela que me encargó Don Félix... ...usted la tenía que editar. Le diré a Don Félix... ...que ese trabajo lo haga otra persona. Además... ...¿quién mejor que Daisy? Adiós, Jesús. No. No voy a decirle adiós. ¿Qué cosa tan curiosa? La última de sus novelas se titula... Nunca me digas adiós. Nunca me digas adiós. Será un gran éxito... ...como los anteriores. Porque usted no escribe con el cerebro... ...escribe con el corazón. Y su corazón... ...es muy hermoso. Perdóneme. Pero no aguanto la curiosidad. ¿Se va usted de viaje? ¿En cierto modo? ¿Allá por Cancún? ¿Con el señor Martín? No, Meche. ¿Y cuando él la llame... ...qué tengo que decirle? ¿Por qué no me va a creer que usted se fue... ...y yo no sé nada? No te preocupes. No llamará. ¿Que no va a llamar? No entiendo. No te preocupes, Meche. Que te vaya bien. Ay, señora Cintia. Dime. ¿Y a la señora Daisy? ¿Qué le voy a decir? Dile que... No. Mejor no le digas nada. Ay, señora Cintia. Yo no entiendo lo que está pasando aquí en esta casa. Adiós, Meche. Meche. No entiendo lo que está pasando. Música... ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, Daisy no está. ¿Que no está? ¿Y a dónde fue? A su casa. ¡Ay, gracias a Dios! Entonces se arregló su problema con Jesús. Bueno, bueno, cuánto me alegro. No se alegre tanto porque se fue muy decidida, pero para traer su ropa. No puede ser. No, no, no. No, no es posible que esto vaya a seguir así. Ayúdala, Margarita. Eso trato de hacer, señora. Yo misma le dije que se fuera para la casa con la excusa de traerse su ropa. Y lo hice solo para darle la oportunidad de que se vea con Jesús y se reconcilien. Sí, sí, eso está muy bien. ¿Me llamas en cuanto sepas algo, sí? Sí, Soledad. No se preocupe. Pero dígame a dónde la llamo. Espera. ¿Cuál es este número, don Félix? Que nunca lo sé. A ver, mi vida. A ver, voy a apuntarlo. Ajá. Sí, ya está. Residencia de don Félix Arredondo. La llamaré, Soledad. Hasta luego. Señor, ¿le traigo algo de tomar? Nada. Señora Cintia. Gracias a Dios. Regresaste. No, Jesús, no regresé. Es que olvidé algo que es muy mío. Algo que para siempre estará junto a mí. Residencia de Don Félix Arredondo. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!